Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro en dos capullos en abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Rompiendo grisalidas, hay que encontrar su propio futuro Hacia adelante seguirás, ya son milagros Hay que encontrar su propio futuro Hacia adelante seguirás, ya son milagros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.